Te voy a presentar a continuación algunos autos que yo no suelo recomendar, no pues no es mi costumbre y por lo general hago todo lo contrario, no los recomiendo, digo no te lo compres muchacho porque esto va a ser un verdadero problema, un gran dolor de cabeza para ti en el futuro, no los compres porque son realmente una mala, pésima, terrible, mala idea. El primero de ellos es la Toyota FJ Cruiser y a mi me sorprendió porque yo antes recomendaba la FJ Cruiser y yo siempre decía, cómprale muchacho, esto es lo mejor que puedes hacer por tu vida, cómprale, 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 es una buena idea, pero no muchacho, no es tan buena idea como parece, es un vehículo pues si bien tiene tracción 4x4, es un vehículo que supuestamente está hecho para ser resistente y si lo es, aguanta todo lo que le ponga, tiene problemas de consumo y la potencia en comparación a la potencia que entrega. Por ejemplo, consume muchísimo combustible para andar la misma cantidad que cualquier otro vehículo andaría y estamos hablando que cualquier otro vehículo, inclusive otros 4x4, otros todoterreno, otros vehículos pesados y grandes, es decir, la FJ Cruiser no tiene como que la tecnología suficiente como para tener un vehículo tanto que fuera fuerte, que fuera también capaz de andar por muchos kilómetros, pero que a la vez también tuviera un consumo promedio decente, apropiado, que no sea un consumo abusivo, que no sea un consumo terrible como pues lo podemos apreciar de parte de las personas que están encargadas de probar estos vehículos y que por supuesto los tienen, tiene un motor 6 cilindros, eso es indudable, es un vehículo fuerte, sin duda algunas con mucho torque, pero es un vehículo dicen lento, medio tonto, medio sonso, yo sé que por lo general este vehículo está hecho para el 4x4 y pues los vehículos que son hechos primordialmente para el 4x4 no son muy buenos en la ciudad, pero sí, dicen sus propietarios y la gente que lo ha conocido de primera mano que tiene dos problemas de consumos muy grandes, el de la gasolina que es terrible y el del aceite, dicen que quema muchísimo aceite y que extraño para un vehículo de sus características consumir tanto aceite, hay que ir poniéndole mes tras mes, inclusive en muchos casos semana tras semana aceite, gastando dinero pues y viendo cómo se quema porque realmente este vehículo consume aceite y consume gasolina, es su naturaleza, pareciera pues un vehículo muchísimo mejor y sí lo es, para mí la FJ Cruiser es un vehículo top fabricado por Toyota, top, 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 porque es seguro, es muy muy interesante, sus puertas son suicidas, sus puertas se abren hacia afuera pues como un Rolls Royce, así es, pero pues en Toyota es un vehículo muy capaz de hacer muchísimas cosas, de llevarte de manera segura por viajes largos, larguísimos y te encuentras una trocha, una laguna, una catarata, por donde sea, ahí te puedes acercar muchacho, gracias a sus enormes llantas, a su tracción y a su gran potencia, por supuesto que sí, todo es posible dentro de esta FJ Cruiser, es muy difícil para mí decir algo malo, decir que no la recomiendo, pero sí, según los expertos, personas que han estado en contacto directo con la FJ Cruiser, dicen que tengas mucho cuidado con sus consumos, tanto el consumo de combustible, gasolina y también el consumo de aceite que se va quemando simplemente porque el auto funciona y pues así es como es, entonces sí, este ya fue descontinuado, la FJ Cruiser ya fue descontinuada, pero aún así es un vehículo que muchos fanáticos tienen, muchos fanáticos le dieron la oportunidad y pues sigue sorprendiendo a muchos y defraudando también a muchos otros también. Otro vehículo que a mí no me gusta para nada es el Fiat Mobi, este vehículo tiene más que una estrella de seguridad para los adultos, tres para los niños, pero es preocupante que tengas tan solo una estrella de seguridad para los adultos, aquí te dejo pues su ficha técnica, su motorización, tiene un motor muy pequeño, económico por supuesto en el consumo de combustible, es un vehículo pues que está hecho y pensado para usarse todos los días tratando de ahorrar, la gente que se tiene que ir a trabajar, la gente que se tiene que ir a estudiar, le va a gustar mucho este vehículo porque es ahorrativo, tiene un decente espacio interior, tiene un decente espacio para las cabezas y para las piernas, pero pues lamentablemente tiene una estrella de seguridad para los adultos que has reprobado, aquí abajo vas a ver los resultados oficiales de la Latin NK y pues tres estrellas de seguridad para los niños que si bien está bien, es aprobatorio, no es lo mejor que podría haber porque recuerden que falta la cuarta estrella y la quinta estrella y para los adultos faltan todas las estrellas, es por esto que bajo mi perspectiva y mi opinión personal este es un vehículo a evitar, sobre todo si estamos buscando la seguridad, si no, si no te importa la seguridad pues dale, cómpralo, es un vehículo interesante sin duda algunas, es un vehículo bien equipado en cierta manera que tiene botoncillos en el volante, que todos tienen, una pantalla de info entretenimiento, navegación, transmisión manual automática, aunque no he encontrado la transmisión automática, me parece que solamente se vende manual, no quiero pecar de decir mucho, pero si el Fiat Mobi para mi, por lo menos en el apartado de seguridad, está desaprobado y yo jamás, pero jamás lo recomendaría porque por supuesto, me preocupo por todos ustedes, luego sigue el Hyundai Atos, que es uno de los ejemplares tanto más baratos como también más pequeños de Hyundai en su totalidad, este vehículo es pequeñito, es chiquitito sin duda algunas, es simpático, es bonito, es tracción delantera, es motor pequeño para que ahorres, pero para lo que cuesta, prefiero comprarme un Hyundai i10, que es un poquito mejor, un poquito mejor en temas de seguridad, en temas de resistencia, en temas de estructura y en temas de tecnología, si bien el Hyundai Atos es más barato, igual nunca hay que irnos por los extremadamente baratos, nunca hay que irnos por lo que es exageradamente barato, porque al final de cuentas, es un auto que para mi, puede funcionar bien, como también no, no quiera, Dios mediante, te vengas en un accidente pues, y la pases mal porque estás con este auto, porque lo elegiste y porque simplemente no dio la talla en el tema de la seguridad y la resistencia, por supuesto, es un vehículo que para muchos es una gran opción, es de las mejores opciones porque van dentro de ciudades, porque van en el tráfico, paran todo el día en lugar de conducir, metidos y parados en el tráfico, y eso es lo que mucha gente pues critica, y a mucha gente no le gusta, y yo entiendo, pero también entiendo que hay que salvaguardar nuestra vida, nuestra salud, y sobre todo pues buscarnos una auto que sea seguro, sobre todo, y sobre todas las características de cualquier vehículo, la seguridad para mi es la mayor importancia, y el último vehículo que te quiero hablar y que no es inseguro, todo lo contrario, es muy seguro, es muy bueno, es también super chévere, como lo puedes ver, no se rediseñó en mucho tiempo, porque pues no parecía que lo necesitara, es la Dodge Journey, la Dodge Journey es muy popular, es una camioneta que se vende en todas partes de América Latina, si bien hay algunos lugares donde es más popular que otras, esta tiene tres filas de asiento, me parece que incluye un motor 2400, centímetros cúbicos, excelente claridad con respecto al suelo, este vehículo tiene todas las buenas características para hacer un auto excelente, sin duda algunas, cinco estrellas de seguridad, tres filas, potente, fuerte, muchas versiones, desde las más sencillas hasta las más deportivas, e increíble, la Dodge Journey tenía para comerse el mundo, pero, ¿qué pasó? sale su verdadero yo, cuando termina la garantía, pues cuando ya no tiene respaldo a la empresa, ahí es cuando ves su verdadero yo, un vehículo problemático, un vehículo que tiene una gran cantidad de sensores completamente inútiles, que no solamente te mandan señales de error a cada rato, sino que los propios sensores también se malogran, la suspensión es sumamente conocida y reconocida, porque se malogra, porque comienza a sonar horrible, y ya no pues amortigua como debería, y pues es un problema muy conocido y reconocido de la Dodge Journey, especialmente en sus versiones más antiguas, la suspensión es costosa de cambiar, es trabajosa también, y es por esto que mucha gente prefiere alejarse de la Dodge Journey, principalmente por su mundialmente conocido problema de transmisión, el motor también comienza a consumir aceite en cierto momento, especialmente en estas versiones más antiguas, consume bastante combustible, yo me imagino que es primordialmente por el propio peso del vehículo, que sí, es bastante alto, es bastante grande el peso, porque pues puede cargar a siete personas en sus tres filas, está bien equipado, el propio auto pesa durísimo, entonces sí, el consumo de combustible es alto, el consumo de aceite también es bastante complejo, es bastante ahí que hay que revisar y que hay que estar pendiente, porque si no el motor se te quema, el sistema eléctrico es delicado, el sistema eléctrico pues comienza a dar problemas, y al final te lo quedas con muchos árboles de navidad ahí, con muchas luces en el tablero, diciéndote muchas cosas, y simplemente las ignoras, porque realmente ya estás harto de arreglarle los problemas a tu Dodge Journey, y pues la mundialmente conocida suspensión que comienza a sonar, comienza a romperse, comienza a desquebrajarse, comienza a perder solidez, y pues se siente todo incómodo el auto, y es por esto que sí, la Dodge Journey para mí es un vehículo que yo jamás te recomendaría, a pesar de que aparezca un vehículo muy recomendable, muy chévere, y con buenas proposiciones y propuestas, yo creo que la Dodge Journey es un vehículo completamente a evitar Por favor, síganme en mis redes sociales oficiales, Instagram, Facebook y TikTok, aquí abajo encontrarás un link directo para que me puedas seguir, gracias Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.